La Junta de Oro Pero también los mineros decían vamos a la Junta La Junta era venir a tomar licor aquí y a jugar y hacer diabluras El pan jalaba casi el puro oro y los metales más ricos los jalaba papá Ellos llegaron allá a ese lugar y ahí encontraron buen oro La Junta de Oro